Suena, 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 suena Hola, ¿cómo estás? Estoy muy contento para hablar contigo Esta relación es muy genial, pacaño y chévere Pero es difícil por la distancia Yo quiero verte un día en persona Espero porque es muy difícil Yo cuando estoy dormiendo Tengo sueños de decirte ¿Cómo estás? Podemos ir al cine o al centro Pero cuando despierto Tú eres muy lejos Yo lloraba con mis lágrimas Muy triste Yo te extraño Espero que puedo verte Porque tú eres muy importante en mi vida Podemos ir a viajar A tu país Y cuando trabajo Yo pienso en ti Y pienso Espero que estás bien La distancia Es muy leja Y Algunas veces Yo me lloro Cuando no puedo contar Mantener mis sentimientos adentro Es muy difícil Me gusta cuando hablo Contigo por teléfono Y podemos hacer chistes Como Hola ¿Cómo estás? Buenas 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 Y muchas Preferencias A canciones O situaciones Que solo Nosotros Conocemos Pero espero Que puedo Decirte Esas cosas En persona Pronto Espero que estás bien y que puedo verte Cuídate mucho hoy, te extraño muchísimo